Cayó el compadre en Guatemala, narco mexicano reclamado por Estados Unidos. Investigaciones lo identificaron como uno de los líderes responsables de una organización delictiva dedicada a traficar drogas. Pablo Tavares, también conocido como el compadre O'Negro, fue capturado por elementos de seguridad de Guatemala en Tecunumán, cerca de la frontera con México. A dicha persona se le identifica como presunto narcotraficante de origen mexicano y requerido por Estados Unidos. La Policía Nacional Civil de Guatemala fue la institución que realizó el reporte del arresto, mientras que el Ministerio de Gobernación de Guatemala fue quien detalló que dicha persona cuenta con una orden vigente de extradición a Estados Unidos debido a delitos relacionados con el narcotráfico. El aseguramiento del hombre de 47 años fue informado durante la noche del martes 21 de marzo. Para el 22 de marzo el Ministerio Público de Guatemala detalló que es requerido para comparecer ante juicio en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia. Pablo Tavares está acusado de conspirar para poseer, con la intención de distribuir, 500 gramos o más de una mezcla y sustancia con una actividad detectable de metanfetamina y de distribuir, 500 gramos o más de una mezcla y sustancia conteniendo una cantidad detectable de metanfetamina, ayudado e instigado por otros. De acuerdo con una investigación realizada por las autoridades, se identificó a una organización de tráfico de drogas responsable de importar y distribuir grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina, la cual tendría su base en Atlanta, Georgia. La investigación identificó a Pablo Tavares Martínez como uno de los líderes de la organización, organizadores en México responsable de suministrar y coordinar las actividades del tráfico de drogas de la organización. Durante la investigación, las autoridades del cumplimiento de la ley determinaron que el requerido vive en México y es responsable de traficar grandes cantidades de metanfetamina de México hacia los Estados Unidos para su distribución, se pudo leer en el informe de las autoridades. No es el único mexicano asegurado en Guatemala, pues el pasado sábado 18 de marzo fue capturado Humberto Beltrán Cuín, alias Don Chino, un hombre de 70 años de edad que también es requerido por Estados Unidos. Además de ser identificado como miembro del cártel de Sinaloa, también habría conspirado para distribuir fentanilo a Australia. Incluso habría negociado el envío de alrededor de 500 rifles automáticos, 500 pistolas y 20 granadas propulsadas por cohete. El requerido también vendió fentanilo que fue importado por asociados hacia los Estados Unidos. En múltiples ocasiones pidió recoger moneda a granel de las ganancias de las drogas. Para convertir el dinero en criptomoneda, detallaron las autoridades de Guatemala. Además de Don Chino, en Guatemala fue detenido un hombre identificado como Sergio Antonio Duarte Frías y a una mujer de origen, guatemalteco con el alias La Gaby. Los tres individuos estarían vinculados con el cártel de Sinaloa. Vincularon a proceso a El Ocho, lugarteniente de El Guano Guzmán. Apenas el pasado lunes 20 de marzo, la Fiscalía General de la República dio conocer la vinculación a proceso de Bernardino E., alias El Ocho, quien además es identificado como lugarteniente de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, este último uno de los líderes del cártel de Sinaloa. La vinculación fue por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio así como posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De igual manera, a El Ocho se le impuso prisión preventiva oficiosa y se encuentra recluido en el penal de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa. Bernardino E. fue arrestado el pasado sábado 11 de marzo, según lo confirmó Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad Pública de la entidad en acciones en las que participaron miembros del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa. Elito Moreno arribó a la reunión donde Osorio Chón podría dejar de ser coordinador del PRI. Siete senadores del Tricolor impulsaron llevar a cabo una sesión para analizar la continuidad del coordinador priista, quien lleva cuatro años en el cargo. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Alejandro Elito Moreno Cárdenas, arribó a las instalaciones del Senado de la República para estar presente en la reunión del Grupo Parlamentario, en donde se prevé que cambie al coordinador de la bancada, es decir, que Miguel Ángel Osorio Chón deje el cargo. La información la dio a conocer la periodista Leticia Robles de la Rosa, la cual indicó que alrededor de las 17 horas, tiempo del Centro de México, se observó al exgobernador de Campeche ingresando a las instalaciones del recinto legislativo de paseo de la Reforma. Posible muerte de El Chueco implicaría un fracaso del Estado mexicano, señalaron jesuitas. La Compañía de Jesús en México dijo que de confirmarse la muerte del presunto responsable del doble asesinato de sacerdotes, ratificaría que en la región las autoridades no tienen el control. La Compañía de Jesús en México se pronunció ante la posible ejecución de José Noriel Portillo, alias El Chueco, el criminal a quien se le atribuyó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua el pasado 20 de junio. Fue en el transcurso de la mañana de este 22 de marzo que autoridades federales y estatales confirmaron el hallazgo de un cuerpo con características similares al también cabecilla de gente nueva en la comunidad de Choix, en Sinaloa. Y aunque la Fiscalía General del Estado, FGE, de Chihuahua informó que la identidad del oxiso no será plenamente confirmada hasta obtener los resultados de una prueba de ADN, el reconocimiento por parte de uno de sus familiares podría indicar que si se trata de El Chueco, cuyo paradero se desconoció por nueve meses tras el asesinato de los sacerdotes de Serocau y Javier Campos, Morales y Joaquín César Mora Salazar. Sin embargo, aun cuando la información se mantiene en calidad preliminar, los jesuitas de México compartieron su postura y adelantaron que la eventual confirmación del homicidio de Noriel Portillo no representará ningún triunfo de la justicia mexicana. Su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia, ni como una solución al problema estructural de violencia en la Sierra Tarahumara, externó la institución mediante un comunicado oficial, señalando más bien que la posible ejecución de El Chueco sería resultado de la ausencia de un proceso legal, conforme a derecho. Bajo esa línea, también declararon que el hallazgo, primeramente informado por medios locales y confirmado en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, implicará un fracaso del Estado mexicano para garantizar paz y seguridad, así como un rebase a las autoridades de seguridad. La ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan él. Control territorial, aseveraron en el escrito. Este desenlace, de confirmarse, no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos. Los jesuitas nunca hemos callado, ni callaremos ante la violencia y la deshumanización. De acuerdo con lo informado por el fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jauregui, primeros reportes señalan que el cuerpo del presunto asesino se halló por menos 24 horas después que fuese ejecutado, esto en razón del disparo en la cabeza que autoridades identificaron durante los trabajos periciales. Aunque se desconocen las circunstancias en las que falleció el masculino, Gustavo Jauregui negó que su hallazgo fuera resultado de un reporte por balacera o cualquier otro asunto parecido. No hubo reportes de tiroteo. El acontecimiento se dio seguramente con sigilo y no hubo reporte previo de ninguna autoridad. El informe se rindió horas después que medios de comunicación locales comenzaran a compartir la noticia del hallazgo, acompañado de imágenes del cuerpo, mismas cuya difusión fue rechazada por la comunidad de jesuitas. Desde nuestra perspectiva de fe, lamentamos el fallecimiento de la persona cuyo cuerpo fue encontrado por las autoridades de Sinaloa, como todas y cada una de las vidas cegadas por la violencia que impera en el país, declaró en otro sentido y tras afirmar que esperarán la plena confirmación de la identidad del cuerpo. Gobierno de la CDMX cobra trámite que no se emite desde hace cuatro años. El permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación y barra diagonal o engomado se dejó de expedir a principios de 2019 y tenía un costo de 257 pesos. El gobierno de la Ciudad de México mantiene dentro de sus trámites vehiculares el permiso para circular sin placas durante 30 días en la capital del país. Sin embargo, este documento ya no se emite desde hace cuatro años, situación que ha generado la creación de documentos apócrifos, así como un trámite tedioso para las personas que efectuaron el pago y buscan la devolución del mismo, orillando a los ciudadanos a ya no reclamarlo. El permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación y barra diagonal o engomado por 30 días para vehículo automotor lo deben realizar. Según la descripción de la página oficial de trámites de la Ciudad de México, los propietarios o representantes legales cuando un vehículo nuevo o usado no será dado de alta en forma definitiva en la Ciudad de México y será trasladado para emplacarlo en otra entidad federativa o cuando adquieran un vehículo nuevo para adaptación sin carrocería. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad, CEMOVI, de la Ciudad de México eliminó este permiso a principios del 2019 bajo el argumento que los ciudadanos le daban un mal uso al documento. La ley especifica que el permiso provisional para circular sin placas se otorgaría solo si el vehículo sería emplacado en otra ciudad y solamente atravesaría el territorio de la Ciudad de México. Sin embargo, había quienes incluso lo ocupaban de forma constante sin realizar los trámites respectivos. Se dejó de otorgar en esta Ciudad de México provisionalmente a principios de 2019, respondió la CEMOVI a una solicitud del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, SWAC. Pese a que ya no se emite este documento desde hace cuatro años, ni la Secretaría de Administración de Finanzas de la Ciudad de México ni la página web de trámites del gobierno, Capitalino han quitado este trámite de dichos sitios oficiales y mantienen el procedimiento sin alguna advertencia para los ciudadanos. En la página de finanzas se mantiene el permiso bajo el rubro, clave, 36-13, permiso para circular sin placas, 30 días, mientras que en la página oficial de trámites del gobierno de la CDMX se encuentra como permiso para circular sin placas, tarjeta de circulación y barra diagonal o engomado por 30 días para vehículo automotor. En ambas páginas no hay alguna información que alerte a los ciudadanos, en primera, a que este documento ya no se emite, y en segundo lugar, a no efectuar el pago. En la página de trámites de la ciudad se indica que el trámite recibió la última actualización el 14 de enero del 2022, es decir, se actualizó durante tres años sin que este documento se emitiera. En el caso de la página de finanzas de la CDMX, Infobae México realizó el ejercicio de efectuar el pago para conocer el procedimiento y en ningún momento. Del proceso se advirtió que no era válido o que no aplica, debido a que el permiso ya no se otorga. De acuerdo con la CEMOVI, como es un trámite que no se ha cancelado, por ello sigue estando en el Código Fiscal de la Ciudad de México y aplica, pero no para vehículos particulares. Por ello es que no se ha cancelado del todo. La dependencia señaló en el folio SWAC 2303091854493 que se está a la espera de la fecha en que se vuelva a otorgar, permiso para circular sin placas, pero con fines distintos y con parámetros diferentes a como anteriormente se otorgaba. Al respecto, Infobae México consultó a la CEMOVI a través de su área de atención a medios de comunicación para conocer los motivos por los cuales se había dejado de emitir este permiso, pero la respuesta fue otra a la enviada a través de la solicitud SWAC. Con la simplificación de requisitos para realizar diversos trámites que conlleva a una agilidad, ya no es necesario contar con permisos para circular ya que el mismo día que Agenda cita puede salir de nuestros módulos con tu placa, ya sea para vehículo nuevo o usado. Permisos apócrifos. Semovia aseguró que está trabajando con la Secretaría de Finanzas para subsanar esta información que aún aparece en su página y alertó a los ciudadanos sobre la expedición de permisos apócrifos. Justamente, hemos detectado en diversos operativos que existen permisos apócrifos que no son emitidos por esta dependencia, de ahí que ya incluso emitimos una tarjeta informativa al respecto y reforzamos el llamado a acudir a nuestros módulos a realizar el alta de placas, alertó la dependencia capitalina. A través de una tarjeta informativa emitida el 28 de mayo del 2020, la CEMOVI hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que ninguna empresa está autorizada para emitir documentos que pretendan otorgar permisos especiales de circulación sin placas o tarjeta de circulación vigente a la hora de adquirir un vehículo automotor. Por ende, la CEMOVI, en coordinación con las demás dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, es la única autoridad facultada para regular y otorgar los permisos necesarios para que los vehículos o sus conductores circulen de conformidad con las disposiciones legales aplicables, refiere la dependencia, al tiempo que reiteró que todo documento que no sea expedido por esta dependencia carece de validez oficial y no tendrá validez ante personal operativo de tránsito. En ese documento, la dependencia capitalina solo advirtió la emisión de permisos apócrifos, pero nunca informó que dicho permiso ya no se emitía desde un año atrás. Devolución cansada. Para los ciudadanos que por algún motivo realizaron el pago del permiso, el proceso de devolución resulta ser demasiado cansado y poco claro. Esto debido a que la Secretaría de Finanzas te hace generar un formato de devolución que encuentras en su página oficial para luego mandarte a las oficinas centrales de la CEMOVI, ubicadas en la Avenida Álvaro Obregón número 269, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, para tramitar un oficio de devolución para saber que la línea de captura no fue utilizada en otro trámite. Una vez con esos dos documentos y otros que te piden en el formato de devolución, se tiene que acudir a cualquier módulo de control vehicular y licencias en cualquiera de las alcaldías para solicitar la devolución que te llega en aproximado de 120 días hábiles, de acuerdo con el Centro de Atención Telefónica, Contributel, de la Secretaría de Finanzas. El costo del permiso para circular es de 257 pesos pesos, pero la Secretaría de Finanzas hace una reducción en los primeros tres meses de cada año, por lo que el pago realizado fue 129 pesos pesos. Infobae México solicitó a través de transparencia la cantidad de ingresos percibidos durante el 2022 sobre el rubro permiso para circular sin placas. Sin embargo, se informó que dichos recursos no se tienen de una forma desagregada, por lo que todos se concentran bajo el concepto de derechos por los servicios de control vehicular, mismo que recaudó 2.407.822.970 pesos en el año anterior, unos 33.723.234 pesos más que el 2021. Opacidad en el trámite. Pese a que se compartió la información solicitada por los medios antes en que se compartió la información solicitada por los medios antes en el año anterior,